Mirá cómo los rompo, me dijeron que rompa todos en color verde, esperate que los elijo, ese, este, este, ah, no, este no puedo, mejor este, pará, ay, no, menos, 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 pará, este, bueno, este, dale, este, ¿y cuál de las dos? ¿Esa? No, mejor esta, bueno, listo, chicos, listo, estoy preparada para romper y vamos con este, ¿qué sería, un marciano? Bueno, bueno, ah, mirá, estos de los pegajosos, mirá, me apuesto que se queda ahí, mirá, ¿qué te dije? Mirá, ah, ay, manché toda la pared, no te creo, ay, Dios, qué bronca, sabés que ahora te corto con bronca, mirá, bueno, a ver qué tiene adentro esto, a ver, sacame la duda, ay, agua, nada, ¿qué va a tener agua? Me manchaste una pared, adentro tenés agua, o sea, guau, todo mal, vamos con el que sigue, ahí está, a ver este, esperá, ah, mírale la cara, me dice, no me rompas, por favor, pero, ¿sabés qué? Sí, ¿qué tiene? Espuma, no, slime, no, espuma, Dios mío, Dios, ay, yo quería slime, chicos, bueno, esperate, a ver ahí, tuqui tuqui, no tiene mucho, che, qué miseria la que le han puesto, eh, bueno, esperate que lo voy a dejar por ahí, viene la pelota, a ver, la pelota, ¿qué tiene, espuma o slime? Vamos, apa, eh, estoy en la duda, eh, tiene espuma, no, mejor tiene slime, 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 ay, no, otra vez la espuma, pero, ¿qué onda? Que es barata la espuma, que la meten en todos los fichetoids adentro, bueno, a ver, el que se, ay, Dios, no, te puedo creer que yo tenga que romper esto, chicos, me duele, ay, Dios, el espíritu, el alma, bueno, dale, lo corto, ay, no, no puedo, chicos, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo, perdónenme, ay, Dios, bueno, para, bueno, un tajito chiquitito, eh, a ver qué tiene esto adentro, tiene las orillas tan vistas, pero para, a ver, porque a veces traen con, mirá, ter, tergoporte, ¿cómo se llaman esas cositas más blancas? Ay, Dios mío, estoy hoy que no me salen las palabras, bueno, ahí estoy tirando todo, chicos, así que duerme, junge, díganme, ¿qué otro color rompo? Chau.